Pregúntale, pregúntale a Sándar. ¿Se me irá a declarar Toño? Por favor, ¿qué que no? Es muy posible. ¡Oh, es mi turno! ¿Tengo un admirador secreto? ¡Seguro que sí! Pregúntale a Sándar, el único adivino que habla y precisa el futuro. ¡Recibiré a su bella amada! Pregúntale a Sándar de Milton Bradley.